UNS, el informativo, llega a ustedes gracias al patrocinio de la cooperativa de caficultores de Andes. Tenemos más futuro que pasado. UNS, el informativo. Una vez más los dirigentes, líderes cívicos y políticos del suroeste antioqueño se dieron cita para hablar acerca de los temas neurálgicos del suroeste. En Andes fue modificado el horario de apertura de establecimientos donde se expende licor al público. De 2 y 30 pasó a 2 de la mañana. Cor Antioquia se reunió con los caficultores para hablar acerca de la regulación del vertimento de contaminantes a las fuentes hídricas. Cientos de conductores y devotos de la Virgen del Carmen conmemoraron el 16 de julio su fe en torno a esta advocación mariana. Preocupados están algunos habitantes del barrio Corid por las grietas que están apareciendo en sus viviendas. Aducen que se debe a la construcción de las 100 viviendas para personas de escasos recursos. Andes le dio la bienvenida a los ciclistas que participan en la Válida Nacional de Ciclismo Infantil. También en deportes, Hispania-Andes-Kiamagá llevaron a cabo un triangular para medir fuerzas en voleibol. La Mesa Ambiental de Andes recolecta tapas de envases plásticos para apoyar a la Fundación Incluyeme Soy Como Tú. La PHD en Pedagogía, Elvia González, es la nueva directora de la Universidad de Antioquia seccional suroeste. Solemne y sencilla fue la celebración del 20 de julio conmemoración del grito de independencia en el municipio de Andes. A propósito de esta fecha, ¿qué significa para los andinos la independencia? Es el Vox Pop de la semana. La Casa de la Esperanza está en crisis y requiere la ayuda de todos los andinos. Hoy en Buen Vivir, la Epicondinitis. Además, espere los temas de agenda. Y por supuesto, Buena ESA y Pilas Puig. Este es UNS El Informativo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo. Y comenzamos con un informe especial preparado en torno al 26º Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el municipio de Pueblo Rico. Un equipo periodístico de UNS se desplazó hasta este municipio con el objetivo de organizar un informe pasado en los principales hechos que se trataron en este encuentro al que asistieron por lo menos 2.500 personas. El municipio de Pueblo Rico recibió el 26º Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño. Diferentes personalidades de la vida política del país se reunieron para realizar un seguimiento al Plan de Desarrollo Antioquia La Más Educada del Gobernador Sergio Fajardo Valderrama, quien se ratificó en la iniciativa de continuar con el fortalecimiento de los procesos educativos que se vienen dando en el departamento para combatir la violencia. Escribir otra página en la historia de Colombia y en particular de Antioquia, la de la inteligencia, la de la decencia, que significa la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Hernán Darío Saldarriaga, director ejecutivo de este encuentro que se realiza año tras año en la subregión, habló de las fortalezas de este espacio que según él es un espacio de reunión entre los sectores privados, públicos y la población de la zona. Es una vez al año donde todo el suroeste y toda la región antioqueña y la dirigencia se encuentra, se encuentra, reafirma la amistad, se reconoce, se visibiliza para los mismos líderes, primero. Y el segundo, que pensamos en región. Aquí todo lo que se debe traer es un pensamiento de región, su pensamiento individual de la localidad, su pensamiento individual de su Junta de Acción Comunal, cómo pega al pensamiento de toda la región. Otro de los temas que se trató durante el encuentro y que de hecho abordó gran parte de la jornada fue el de la caficultura, pues los cafeteros del país exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos y mayores garantías por parte del Gobierno Nacional para mejorar la labor de este sector económico, que de no llegar a un próximo acuerdo, este gremio entrará a un nuevo paro cafetero. Y en algo tenemos que pensar, estamos proponiendo que hay que reestructurar la Federación Nacional de Cafeteros, porque queremos es una federación de cooperativas de caficultores. Las cooperativas le rinden cuentas a sus asociados. La federación y los comités departamentales no nos cuentan en qué se gastan la plata. Por su parte, el ministro de Hacienda habló del gran esfuerzo del Gobierno Nacional para garantizar los compromisos adquiridos con los caficultores y aclaró que este asunto debe solucionarse mediante el diálogo y no por las vías de hecho. Este es un gobierno que está haciendo un esfuerzo gigantesco por apoyar el ingreso de los cafeteros. 900.000 millones de pesos vamos a aportar este año para que cada familia cafetera, cada vez que vende una roda de café, pueda recibir 16.500 pesos más. Es un gobierno que dialoga. Pero no vamos a aceptar las vías de hecho ni los bloqueos. La minería fue otro de los temas abordados durante el encuentro en el que algunos senadores y congresistas del país se mostraron de acuerdo con los movimientos ambientalistas que han surgido en la zona para hacerle frente a este tema, pues según los parlamentarios el tema cafetero y el turismo deben seguir siendo los sectores económicos de la subregión. El próximo encuentro de dirigentes se realizará en el municipio de Jardín. El decreto 0999 del 2013 modificó el horario de los establecimientos donde se expende licor. En los consejos de seguridad realizados en abril y junio de este año se tomaron medidas para prevenir las muertes violentas en nuestro municipio. La resolución número 0999 del 3 de julio de 2013 reglamenta la disminución en el horario para los establecimientos abiertos al público donde se vende y se consume licor, manifestando que este es un factor para el incremento de la inseguridad en la localidad. El inspector de policía argumentó lo siguiente. Donde se analizó la problemática que venía presentando en el municipio con el asunto de los homicidios que se estaban presentando y con la particularidad de que esto podría ser consecuencia de la actividad que se viene desarrollando en los establecimientos de comercio con el asunto del horario. Entonces el consejo de seguridad en pleno determinó que como una manera pues como de explorar, mirar posibles causas de estos hechos que venían aconteciendo, reducir el horario de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. Los horarios establecidos en la resolución son los siguientes. En el parque principal, parque de San Pedro y sus alrededores, lunes, miércoles, jueves y festivos, desde las 10 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche con música, venta y consumo de licor. Cierre a las 12 de la noche. Martes, viernes, sábados y domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana con música, venta y consumo de licor. Y cierre a las 2.30 de la mañana. En el sector de la Avenida Medellín, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche con música, venta y consumo de licor. Cierre a las 11 y 30 de la noche. Sábados, domingos y festivos, desde las 10 de la mañana hasta las 1 y 30 de la mañana con música, venta y consumo de licor. Cierre a las 2 de la mañana. Estas son las sanciones para los comerciantes que incumplan esta resolución. Las sanciones legales, que son desde multas hasta cierre del establecimiento de manera temporal. Entonces la idea es que ya la policía está muy al tanto de esto. Ya a los comerciantes también se les ha puesto en conocimiento de este nuevo horario. Esto manifestaron los comerciantes sobre esta medida tomada en los consejos de seguridad. No estoy de acuerdo porque los factores de violencia que han presentado aquí en Andes han sido por otros motivos. Que el horario nos lo han rebajado una horita. Uno piensa que los fines de semana, que entre semana, pues, los días que restringieron en una hora, en lunes, miércoles y jueves, pues el horario está como acomodadito. Los fines de semana y días festivos, pues, sí nos afecta un poquito porque la gente se viene y logra el puentecito, logra el fin de semana para hacer su parrandita, para salir con sus amigos, con sus esposas, con sus hijos, que hacen un poquitico más. La gente que de pronto nos visita aquí en San Pedro, que el comercio de San Pedro empieza entre un lapso de las nueve y media y diez de la noche. Seríamos que, pongámosle que empiecen a las nueve y media de la noche, para usted funcionar dos horas, para uno pagar un impuesto de 365 días, donde el impuesto es un poco elevado para muchos comerciantes. Y aquí todos los negocios, somos casi 16 negocios, en este contorno del parque nos vemos de pronto un poco afectados. Las opiniones están divididas entre los comerciantes. Mientras tanto, las autoridades estarán atentas para que lo estipulado en esta resolución se cumpla. Hablar en torno al Decreto 2667 de 2012, establecido por la Administración Municipal de Andes y Corantioquia, fue el objetivo de una reunión que se llevó a cabo con caficultores y prestadores de servicios públicos. Dicho decreto regula la tasa retributiva por vertimiento de agentes contaminantes en las fuentes hídricas. Corantioquia realizó en el municipio la socialización del Decreto 2667, que establece una tasa retributiva por vertimientos puntuales en las aguas, o también conocida como carga contaminante en los afluentes hídricos. Este espacio estuvo dirigido a encargados de sectores productivos como caficultores, piscicultores, plantas de sacrificio y hasta rellenos sanitarios, entre otros sectores de la territorial citara de la corporación. Nuestros cuerpos de agua también vienen siendo afectados significativamente por todas las actividades productivas que nosotros tenemos en esta población, en toda esta región, que propongan unas metas de reducción de carga contaminante a los ríos. Y es por eso que les estamos diciendo a esta población que propongan ellos mismos sus metas de reducción de contaminantes. Los amplios y fuertes impactos ambientales que trae consigo la descarga contaminante en los afluentes hídricos son uno de los motivos que llevó al Gobierno Nacional a cobrar esta tasa retributiva. Es comprometernos cada uno, por ejemplo, los cafeteros, desde el punto de vista particular, cada uno en cómo va a reducir su carga contaminante. Y en el caso de nuestra ingeniería total es definir qué metas de reducción vamos a hacer en carga contaminante, mejorando la eficiencia de las plantas de agua residual. Entre más carga contaminante, pues disminuye la calidad de la fuente receptor y por ende disminuye la fauna que hay propia en estas corrientes hídricas. Las administraciones municipales también cumplen un papel fundamental en este proceso, toda vez que son ellas las encargadas de generar procesos de educación y concienciación de la mano de Corantioquia. Este es un aprendizaje diario y aquí la educación juega mucho, es un factor muy importante. Si bien Corantioquia tiene un ejercicio de muchos años en la actividad, pues creo que los usuarios, los caficultores en este caso, nosotros desconocemos muchas de las normas. Es crear conciencia, la conciencia es lo primero que cada persona tiene que tener y se vuelve colectiva. La tasa retributiva se cobra de acuerdo a la cantidad de descargas contaminantes que se realicen, es decir que quien no contamine los afluentes hídricos no solo estará contribuyendo al medio ambiente, sino que además estará exento de pagar este aporte. Como es usual cada año, cientos de devotos y conductores se encomendaron este 16 de julio a la Virgen del Carmen. Para celebrar tu día se abrirán todas las flores y entonarán los cantores un concierto de alegría. Para celebrar tu día se abrirán todas las flores y entonarán los cantores un concierto de alegría. El 16 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Los transportadores la adoptan como su patrona por la protección que se le otorga en situaciones de peligro. En el municipio de Andes, cada año la comunidad realiza un desfile por la localidad para terminar en el Monumento de la Virgen y allí realizar la Eucaristía. Ha habido una participación muy buena, ustedes mismos lo han visto, tanto los conductores de los carros como los motoristas, todos muy unidos y en mucha prudencia y mucho respeto han estado participando en esta celebración. La Virgen del Carmen para nosotros, nuestra principal aliada es la madre y es nuestra guía en todas las carreteras. Todos los conductores son muy devotos a ella y nos gusta venerarla y acompañarla en todos los eventos. Los conductores acostumbran mandar a bendecir los escapularios e imágenes para colgarlas o pegarlas en sus vehículos como escudo de protección. Todos los conductores tenemos el mismo resabio como el cuento. Mantenemos amarrados en la cabrilla el escapulario de la Virgen del Carmen en los pedales del freno el escapulario de la Virgen del Carmen y siempre nos mantenemos con el escapulario de la Virgen del Carmen nos tenemos colgados en nuestro cuerpo. Nosotros siempre que vamos a salir tanto de la casa como del lugar de trabajo nos encomendamos a la Virgen del Carmen es nuestra patrona y es la que nos guía y nos ayuda a hacer el recorrido bien sin ningún inconveniente. Estos hombres llevan muchos años en las vías no solo del municipio sino del departamento y el país. Allí pueden verse enfrentados a situaciones que ni siendo los mejores al volante las podrían evitar. Yo me volteé por los lados de la Albania y a un lado mío que no me pasó nada mía el carro sí se apurrió pero gracias a Dios lo organizamos a un lado mío el carro tiene en el frente una Virgen del Carmen y muchas vírgenes entre ellos está el padre Marianito está la Santa Laura de Jericó y a un lado mío cayó la Virgen del Carmen esa abuela que me protegió en ese accidente que a mí gracias a Dios no me pasó nada ni a los paraderos que traía. Sin importar el paso de los años la comunidad andina procura participar del desfile en honor a la Virgen del Carmen ya que la devoción y fe por la denominada patrona de los conductores en Colombia es cada vez mayor. Preocupados se mostraron algunos de los habitantes del barrio Coril precisamente aquellos que se ubican en las zonas aledañas a la nueva construcción del proyecto de 100 viviendas para las personas de escasos recursos el motivo están apareciendo grietas en sus viviendas UNS habló tanto con los afectados como con las autoridades locales para aclarar dicha situación. Desde hace tres meses que se inició la construcción de las 100 viviendas gratis para las personas de escasos recursos económicos a raíz de eso se ha generado una situación con los habitantes del barrio Coril Se nos corre en el andén y todo comenzó a abrirse esto aquí y dijeron que no que eso no era por eso cuando ya se comenzaron a reventar los tubos ya vieron que si era por eso Los andenes se han levantado se han desunido están muy muy tarjados pero gracias a Dios las casas todavía no han sido no están afectadas Nos puede perjudicar en qué sentido en que en que pronto se desvaloricen las casas si llegaré a pasar pues algo más grave A esta situación la Secretaría de Planeación responde El municipio en compañía del contratista y la interventoría del proyecto se hicieron unas actas de vecindad en las cuales figuran el estado antes de iniciar las obras y es en ese estado bajo esos parámetros que las viviendas tienen que quedar es decir al terminar las obras se van a hacer las reparaciones necesarias tanto en andenes en las vías y en las viviendas En diciembre se espera entregar en su totalidad la obra de las viviendas gratis Este miércoles 17 de julio fue diferente en Andes el motivo fue la llegada de la Válida Nacional de Ciclismo Infantil El municipio de Andes recibió una de las etapas del segundo encuentro nacional infantil de ciclismo Cientos de deportistas hicieron rodar las bielas por las calles de este municipio que según uno de los organizadores fue elegido para mostrar a los demás competidores y directivos ciclísticos del país la belleza del suroeste antioque Queríamos visitar varios municipios de la subregión que la gente que viniera de afuera a participar de la competencia también tuviera la posibilidad de visitar y conocer estos bonitos y agradables espacios que tenemos dentro de Antioquia sobre todo en esta zona del suroeste Varios ciclistas andinos participan de esta carrera Sebastián López es uno de ellos un joven de buen desempeño en la etapa realizada en Andes Sí pues tenemos el espíritu de guerreros nos los metimos ahí y estuvimos todo el tiempo en la guerra en la meta volante del bosque pasé de tercero La etapa fue ganada por Juan Sebastián Gaviria del municipio de Urrao seguido por Juan Camilo Galvis segundo en la general para el día de la competencia Bienvenido a Andes 14 kilómetros 4 kilómetros yo ya me animé más y esos manes del carro lo animan a uno mucho le tiraban agua y todo pues muy contento El líder de la competencia para el día de la carrera en la rama masculina siguió siendo Leider García del municipio de Ciudad Bolívar y en la rama femenina Giseth Moncal En agosto Andes será la sede de las finales departamentales de los Juegos Escolares y uno de los deportes con más potencia y talento en nuestra localidad es precisamente el voleibol preparándose precisamente para ese encuentro se llevó a cabo una jornada con los municipios de Amagá e Hispania El pasado 16 de julio se realizó en el Coliseo Municipal un intercambio deportivo de voleibol entre los municipios de Amagá, Andes e Hispania El coordinador de voleibol de la localidad habló para UNS y contó por qué se realizó dicha actividad La idea es que los muchachos de intercolegiados se foguen y realizar una integración con los demás equipos de los municipios y mirar también en qué falencias y en qué tenemos que mejorar en qué estamos potentes en este deporte En la subregión Andes está posicionado como los mejores en este deporte y por esto los jugadores de los otros municipios aprovechan estas oportunidades para entrenar y prepararse para las competencias subregionales que se aproximan Los jóvenes que participaron del encuentro también hablaron para UNS y contaron por qué eligieron este deporte y cómo les parece la oportunidad de conocerse en el campo de juego antes de llegar a unos juegos escolares Porque es un deporte muy completo muy divertido y los equipos se vuelven como una familia Es una oportunidad buena aunque eso es muy repetido porque vamos muchas veces a 100 juguetos pero es muy bacán uno lo disfruta mucho como jugador Una buena táctica para conocer a los rivales para saber cómo juegan y además es un muy buen entrenamiento para los equipos Oportunidades como esta se han estado presentando no solo en el municipio de Andes ya que todos los municipios se preparan para los juegos escolares que están próximos a realizarse La Mesa Ambiental de Andes adelanta una campaña de recolección de tapas de plástico con el objetivo de darle apoyo a la fundación Incluyeme Soy Como Tú Incluyeme Soy Como Tú una corporación que atiende de manera integral a un gran número de niños y niñas en situación de discapacidad del municipio de Andes y que paradójicamente no recibe apoyo alguno de ninguna organización de orden público será el objetivo de una campaña de la Mesa Ambiental Andina Las tapas que se venían recolectando para otra fundación del país llamada Sanar se recogerán desde hoy para obtener recursos para la corporación Andina Incluyeme Soy Como Tú Porque si bien las tapitas se estaban recolectando para una muy buena causa que es la fundación Sanar pues nos dimos a la tarea de que acá en Andes hay otra fundación que también requiere de todo el apoyo de los andinos y pues que más que la Mesa Ambiental se vincule con esta corporación con una jornada con una jornada tan bonita como es la de las tapitas donde están todos los andinos colaborando con la misma causa Esta campaña que busca suplir en parte las necesidades que tiene esta corporación garantizará el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de esta organización según lo expresó su directora Janet Piedraíta Las necesidades son muchas la verdad pero como las más las más precisas es porque nos queda muy difícil pagar los el arriendo de la corporación Un grupo de de niños que constantemente tenemos que estar enviando a Medellín por sus citas médicas por la importancia que es enviarlos a estas citas médicas con sus especialistas respectivos Las tapas que deben ser plásticas y con rosca deberán ser entregadas en diferentes puntos del municipio y a personas establecidas por los organizadores de la campaña Están las empresas públicas de Andes colaborándonos con la recolección todos los operarios de las empresas públicas de Andes están muy comprometidos en la recolección está la fundación la corporación Incluyeme como tal recolectando también las tapitas igual la gente los más conocidos pues me traen las tapas al local donde yo trabajo o con cualquiera de los integrantes de la mesa ambiental La mesa ambiental los niños y niñas en situación de discapacidad y otros promotores de esta campaña esperan que las instituciones educativas grupos organizados y habitantes del municipio se sumen a esta iniciativa que beneficia a una corporación que por años ha desarrollado procesos de educación y atención integral a esta población que necesita ser incluida por una razón simple y sencilla porque son como todos nosotros La Universidad de Antioquia seccional suroeste tiene una nueva directora se trata de la PH en pedagogía Elvia González quien nos compartió su proyección para dicho establecimiento educativo La seccional suroeste de la Universidad de Antioquia tiene nueva directora se trata de la doctora en pedagogía Elvia María González quien asume la dirección del alma mater en reemplazo de la saliente Isabel Yaburríos Elvia María González quien además es licenciada en español y literatura de la Universidad de Antioquia llega a la región con el compromiso de mantener y mejorar la calidad de la educación que se imparte en esta seccional Las expectativas son prácticamente las mismas que tenemos a día en la universidad como universidad porque la idea es que esta seccional crezca en cobertura y en calidad mostrar una forma académico-administrativa de trabajo interdisciplinario como lo pide regionalización y estar en esas expectativas de anular mucho la región de hacer una actividad con todos los gremios que existen con la comunidad en general y articularnos porque la universidad la creó la sociedad y a ella se debe entonces nuestra función es articular la sociedad con la universidad y la universidad con la sociedad Proyectar la universidad como una institución investigadora es otro de los compromisos que asume la nueva directora para la profesora Elvia María González además de la extensión y la formación académica el alma mater en el suroeste debe aportar a la solución de las problemáticas de la región Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es articular precisamente la docencia la investigación y la extensión nosotros en las seccionales hemos visto que la docencia ha avanzado mucho pero la investigación no tanto la extensión también está bien desarrollada pero cada una por su lado lo que nosotros tenemos que mirar es articular la sociedad la universidad de Antioquia en sí como universidad es el eje articulador pero la docencia y los estudiantes propiamente dichos de pregrado y posgrado deben ejercer en su currículo la articulación de los programas de extensión como proyección a la sociedad que nos está rodeando y a propósito y a propósito de la oferta académica para los próximos semestres aunque no hay programas confirmados para la nueva directora es claro que la seccional debe aumentar el número y la variedad de programas porque la idea es traer programas profesionales no solamente técnicos y tecnológicos sino los programas de profesionalización para las técnicas y las tecnologías que ya existen y traer los programas traer por ejemplo las ingenierías traer programas del área de la salud lo que pasa es que el problema con las áreas de la salud es que no solamente tienen que pasar por el Ministerio de Educación sino por el Ministerio de Salud entonces todas las extensiones son mucho más difíciles porque lo que debemos tener cierto es que los programas existen en Medellín pero cada programa que se extiende es un programa nuevo entonces hay que hacer toda una serie de papelería para que no lo puedan aprobar estamos mirando en la región y en los planes de la gobernación qué es lo que se tiene para esta área proyectada en 10 años y esos eran los programas pertinentes para la región muchas expectativas se generan en torno a estos cambios en la dirección de la Universidad de Antioquia seccional suroeste una universidad que sigue creciendo ya se confirmó el inicio de las obras de construcción de los laboratorios de ciencias básicas un avance significativo para los estudiantes y docentes 20 de julio día en el que se conmemora el grito de la independencia estos fueron los actos que se realizaron en Andes de la universidad de la universidad No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 el encuentro de las familias oyentes de aloe pm de andes a partir de las 10 de la mañana en el auditorio san juan de los andes habrán sorpresas para todos los asistentes inscripciones en transmisoras sur andes en la oficina de comunicaciones de la cooperativa de capicultores de andes epicondinitis es el tema que aborda el médico juan gonzalo berrío en la sección buen vivir la epicondinitis es la inflamación de la cara externa del codo la cual denominamos en medicina epicóndilo en muchas condiciones se puede también encontrar la inflamación de la cara interna en este caso la denominamos epitocleitis es una condición bastante frecuente especialmente en ciertas actividades laborales en aquellas especialmente que tienen microtraumas repetidos de la región del codo este tipo de dolor se puede extender hacia el antebrazo generando dificultad en el caso de la epicondilitis para apretar o agarrar objetos o para torcer hacia adentro la zona del brazo este tipo de enfermedades son más comunes en personas que practican deportes como el tenis de campo e igualmente en carpinteros obreros y en aquellas personas que maniobran o operan sierras motosierras o personas que usan martillos o que usan destornilladores es una condición muy incapacitante la cual es fácilmente confundible con otro tipo de patologías o enfermedades médicas el diagnóstico se hace básicamente por clínica es decir porque el médico encuentra la relación con algunas actividades no existen radiografías que permitan el diagnóstico preciso pero la ecografía que valora y evalúa tejidos blandos nos puede dar la tranquilidad de que no existe otro tipo de condición médica en el momento hacer el tratamiento es importante sugerir al paciente disminuir la intensidad de su actividad pero en muchos casos si esto no es suficiente nos toca recomendarle a ese paciente que cambie de actividad laboral igualmente lo último que se pretende es operar es decir la intervención quirúrgica por lo que es importante entonces recurrir al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos los cuales son ampliamente conocidos en la práctica médica además de ello el uso de baños de contraste en la zona del dolor es decir emplear frío y calor disminuye la inflamación que se presenta luego de ciertas actividades laborales además la terapia es fundamental y existen dos tipos de terapias la una es de fortalecimiento y la otra de flexibilidad hacer esta maniobra durante 4 o 6 segundos y luego en esta otra posición es bastante útil para lograrlo se debe repetir por 4 a 6 veces una vez se ha logrado la flexibilidad entonces hacemos fortalecimiento y éste se logra con el uso de algunas pesas o mancuernas en las cuales hacemos flexión o extensión de la muñeca debe flexionarse lentamente y extenderse de una forma más rápida se pueden hacer dos episodios más o menos repitiendo los 20 o 30 veces el uso de coderas limita también el movimiento inapropiado de la articulación si esto no es suficiente el médico le puede ofrecer la posibilidad de infiltrar en cuyo caso se emplean esteroides a bajas dosis por máximo tres ocasiones esto aplicado en el sitio dolor brinda cierta tranquilidad pero si finalmente estas medidas iniciales que recomendamos no son suficientes debe visitarse al ortopedista con el objeto de determinar la posibilidad de determinar una conducta quirúrgica y ahora vamos con buena esa y pilas pues en el aspecto positivo de esta sección en buena esa tendremos detalles como las jornadas que lleva a cabo la cruz roja en los corregimientos también la celebración en paz por parte de los hinchas del atlético nacional cuando dicho equipo consiguió el campeonato en los aspectos negativos unos asuntos que hay por mejorar sobre todo en cuanto a civismo y cultura ciudadana aquí llega entonces esta sección buena esta la celebración del triunfo del atlético nacional en el municipio de andes no sólo fue apoteósica sino en paz los hinchas del verde reflejaron que son la fanática futbolística más grande de andes y a su vez mostraron un comportamiento digno del 12 veces campeón del fútbol profesional colombiano buena esa buena esa el cuerpo de bomberos de andes instaló 15 extintores de emergencia en la institución educativa marcó fiel suárez buena esa por el colegio y por el cuerpo de rescatistas que están prestos y dirigentes a actuar frente a la prevención de desastres buena esa buena esa la cruz roja realizó un encuentro subregional en el corregimiento de tapartó con los voluntarios de diferentes municipios del suroeste de la ciudad de medellín en este encuentro se realizaron varias actividades con esta comunidad buena esa pilas pues donde queda esa cultura ciudadana y ese civismo andino del que tanto se habla imágenes como estas les dicen mucho lo que significa el sentido de pertenencia sobre todo para lo que respecta a las nuevas generaciones ojo padres de familia hay una educación que es gratuita y es la que usted debe inculcar a sus hijos porque ésta comienza en el hogar no delegue a los profesores lo que usted debe hacer y este tipo de comportamientos los debe recriminar pilas pues pilas pues está bien que la variante sea una vía de carácter departamental pero no está de más una pequeña presión o gestión ante la dependencia de infraestructura física de antioquia para que no olvide que aquí también escuchamos la campaña que decía que en antioquia se están recuperando todas las vías así que un llamadito de atención para que las autoridades competentes en el municipio hagan ese recorderis pilas pues para el equipo periodístico de un s es muy importante contar con la opinión de nuestros televidentes de esta manera se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 8 41 49 53 o a través del correo electrónico a upante de andes arroba gmail.com de esta manera llegamos al final de un s el informativo los esperamos la próxima semana con más información feliz noche un s el informativo un s el informativo llega a ustedes gracias al patrocinio de la cooperativa de caficultores de andes tenemos más futuro que pasado un s el informativo